Hijo, estás llorando. ¿Te vas a divorciar de mi mamá? Hijo, yo... Mira... Escuché cuando se lo dijiste. Verita. Estaba buscándote. Me quedé viendo estas rosas tan bonitas, Saúl. Son tan bonitas como tú. Gracias por defenderme, Saúl. Eres como... Como un caballero. Como un príncipe para mí. Oye, tú nunca les pegas a las mujeres, ¿verdad? No, es muy feo pegarle a las mujeres. Es que... Es que mi papá le pega a mi mamá y por eso no ha querido ver a tu papá. Tranquila. Yo voy a ayudarte. Vamos a pedirle a la Virgen de Guadalupe que nos ayude para que pueda superar este problema que tienes con tu mamá. ¡Coracto, mi amor! ¡ Scoño, mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Deyra! Esperaba poder hablar contigo Fernando, ¿cómo estás? Bien, bueno, preocupado por ti porque hace días que no te apareces y, bueno, pareciera que te estás escondiendo ¿Estás bien? Sí, Fernando, siempre he estado bien, solo he estado muy ocupada, muchas cosas, ya sabes Tu hija le dijo a Saúl ¿Le dijo qué? Lo que ocurre con tu marido No sé de qué me hablas, con mi marido no ocurre nada No sientas pena, Vera, tu hija no tiene por qué mentir cuando le dijo a Saúl que tu marido te pega No, claro que no Pero los niños son fantasiosos y se inventan cosas Francisco no me pega, de verdad Si te lo digo es para que sepas que puedo ayudarte Te lo agradezco, Fernando, pero no necesito nada porque no pasa absolutamente nada Y ya me voy porque tengo muchas cosas que hacer en mi casa Me dio gusto verte, hasta luego Eres una pérdida Ya no puedes negar que eres la amante de ese riquillo ¿Qué razón tenía su esposa cuando me lo dijo? Francisco, yo no sé qué te dijeron, pero no es cierto Tu amante vino a verme al sitio de taxis para defenderte Y para mí, esa es la prueba definitiva de que te apuestas con él Me estás lastimando ¿Qué vas a arrepentir? ¿Qué habré impuesto en los cuerdos? ¿Qué? Yo no soy tonto, eres una esposa Bueno Fernando Soy Vera Necesito que me ayudes a hacer algo Sí, Vera, cuéntame, lo que sea ¿Francisco Larios Velarde? Sí, soy yo Soy el agente Acevedo La señora Vera González ha levantado una denuncia en su contra por violencia doméstica Está usted arrestado No Mírense, loco Eso es mentira Eso es mentira Tráiganla aquí y nos lo digan de frente Tú ya no vas a volver a verla ni acercarte a ella Vera y sus hijos están en un refugio donde estarán a salvo de ti Vámonos Vámonos Fuiste tú quien le metió chismes a Francisco ¿De qué hablas? De que tú le calentaste la cabeza al marido de Vera con la calumnia de que éramos amantes Mentiras Y por tu culpa su marido le pegó Yo, yo no sabía que le pegaba No me importa lo que sabías o no, Leila Lo que hiciste fue imperdonable Nos vamos a divorciar ¿Qué? Que quiero divorciarme de ti No, no, Fernando, no es para tanto Sí, sí, es para tanto Nos vamos a divorciar No, no, Fernando, no es para tanto Hijo Estás llorando ¿Te vas a divorciar de mi mamá? Hijo, yo... Mira Escuché cuando se lo dijiste Saúl La verdad es que tu mamá y yo ya no nos llevamos bien No quiero que se divorcien ¡No quiero! Fernando, no te vayas Discúlpame Discúlpame Te pido que no nos separemos Te pido una nueva oportunidad No, no voy a irme Pero solo me quedo por mi hijo Pero para poder perdonarte Vas a tener que comenzar terapia Y tomar cursos de empatía social Sí, lo haré Acepto que me equivoqué Jamás me imaginé que Francisco golpeara a su esposa Cuando fui a intrigar en contra de Vera Te juro que fue lo que menos me imaginé Yo nunca te he traicionado, Laila Nunca Ni con Vera, ni con nadie Lo siento De verdad lo siento Me da mucho gusto verte también Vera Mi vida cambió, Fernando En estos seis meses en el refugio Aprendí un oficio Me volví productiva Gracias a eso pude sacar a los niños adelante En estos seis meses que llevamos fuera Es lo que nos ha librado Yo también tomé un curso de empatía social Y pues me di cuenta de mis errores Te quiero pedir disculpas nuevamente Que por mi culpa tu vida estuvo en riesgo Todos mejoramos, Laila Y fue gracias a Fernando Bueno, en realidad fue gracias a Saúl y Verita Quienes me avisaron de lo que estaba pasando Para que pudiéramos solucionarlo No hay quien te gane, cuate Se siente bien bonito tener un novio que... Que te quiera Que te respete Y que no te pegue Gracias De verdad, gracias No hay quien te pierde CC por Antarctica Films Argentina